Mi amor, no dejes que te den cerveza, diles que ya no tomas, haz eso, apresúrate. Mi amor, diles que ya no tomas cerveza, díselos, díselos. Su novia lo está manipulando. Ahora mi amor, díselo, díselo, díselo. No lo haré, no lo haré, no lo haré, no me interesa si anteriormente manipulaste a todos tus novios, pero yo soy diferente y no podrás manipularme. Te lo diré una vez más, diles que ya no tomas. Apresúrate, diles que ya no tomas, te lo estoy ordenando. Te lo dije desde un principio, solo quiero una relación estable sin control. ¡Quiero tomar!